Aquí anda mi tía acomodando el maíz Hey hola como están, me presento para los que son nuevos acá en el canal Yo soy Carlos o Charlie, el día de hoy les voy a compartir cómo trabajaron mis tíos, vinieron a abondar el campo digo que trabajaron ellos porque prácticamente yo llegué cuando ellos ya habían terminado este terreno en donde estamos y habían comenzado otro en donde yo llegué y tuve la fortuna de poder grabar algo, así que les voy a compartir esto, además de que estos vídeos decidí llamarlos Exacto amigos, un día de campo, pero un día de campo acá, acá, acá en la chamba no como cuando llevamos nuestro mantelito y la comida así para pasarla chido aquí también la pasamos chido, ahorita lo van a ver, así que ya comenzamos Amigos este es el abono que se le echa al maíz Vean y como viene todo ahí compactado hay que harnearlo romperlo no para que para que se vaya bueno esto porque mi papá tiene una super estrategia él está viviendo prácticamente en el futuro así que ahorita van a ver esa estrategia esta es la estrategia del futuro miren es de esa manguera ahí va saliendo el abono y esta se la cargan así se llenan las mochilas del futuro futurista no ya viven en el 2030 ustedes jajaja 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 ya vieron la función de las mochilas del futuro my friends que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya jajaja 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 cuando el maíz ya esté grande se los voy a demostrar es que el abono hace que el maíz cargue para que tenga una buena mazorca porque me acaba de decir que si no se le echa eso hay maíces que que crecen pero no dan prácticamente el fruto que es el maíz o su mazorca así que eso lo vamos a ver cuando ya esté más grande como ya lo dije ahí se ve el abono que van este echándose en el surco posteriormente pasa el tractor pasa por aquí espero grabar como cubre el maíz aquí está la tierra esto se echa para acá va hacia arriba y espero tener la oportunidad de de grabar cuando vuelva a pasar el tractor después de que se quitó la hierba y todo eso miren bueno esta que está aquí pero pues esta es una calabaza y ahí está el abono que creen si va a pasar el tractor va a pasar luego luego prácticamente estamos de suerte así que ahorita lo van a ver y ahí está amigos lo que les decía ya pasó el tractor como ven ahí está la tierra para arriba como ven esta onda el punto es que cuando pasa el tractor aplasta mucho el maíz vean esto y ya lo que estamos haciendo es o mínimo lo que estoy intentando hacer no? es acomodar el maíz ahí está nuestro chambiador funciona Gael? oja allá están mis mis tíos chingándole un rato aquí anda mi tía acomodando el maíz te crees no es para ellos los que trabajaron porque ya me dijeron que como yo acabo de llegar pues nada más le estoy haciendo el cuento no? miren amigos por ejemplo aquí el maíz tratamos de de quitarle la tierra que lo ha aplastado lo dejamos libre para que para que crezca no? ahora sí! y eso fue un poco de lo que les pude compartir amigos espero que les haya gustado suscríbanse al canal de este lado les dejo dos listas de reproducción vayan a verlas tenemos secciones que espero les gusten y ahora sí nos vemos dentro de 15 días se cuidan todos suscríbanse al canal si les agrada pues les dije ya les dejo unas listas aquí para que le echen un ojo nos vemos en la próxima adiós